Buenos días, señor presidente, señor secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ministros, ministras, excelencias, honorables consejeros, permítanme en primer lugar agradecer al Gobierno de Rumanía, en nombre del Gobierno de España, la excelente organización de esta relevante y necesaria conferencia. Gracias también a la ciudad de Bucarest por la calurosa acogida y a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, no sólo por esta organización, sino sobre todo por su labor impulsando la universalización de la conectividad y la digitalización sostenible. Quiero empezar, lógicamente, poniendo en valor el papel estratégico de las redes de telecomunicaciones. Ya sabíamos que eran importantes, pero desde la pandemia ha quedado patente que son esenciales. En el proceso de transformación digital actual en el que nos enfrentamos con grandes retos, el acceso a redes de calidad y asequibles sigue siendo fundamental porque constituyen la puerta de acceso a la sociedad digital. El Gobierno de España considera prioritario acelerar el despliegue de redes, elemento fundamental para cerrar las brechas digitales junto con la asequibilidad y la alfabetización digital. España está alineada con los objetivos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, impulsando programas que ayudan al despliegue de las redes de banda ancha para llegar a todos los ciudadanos. Quiero en este sentido destacar la estrecha colaboración entre el sector público y el sector privado, que está contribuyendo a acercarnos al objetivo español de llevar la conectividad de altas capacidades, más de 100 Mbps al 100% de la población en todo el territorio en el año 2025. Los planes españoles incluidos en la Agenda España Digital 2026 para acelerar un proceso de transformación digital inclusivo, están alineados con los de la Unión fijados en Conecta 2030. Sin embargo, las redes no son suficientes para alcanzar una transformación digital sostenible. Compartimos con la Unión que es fundamental poner en marcha políticas que confluyan en una digitalización sostenible que empodera a las personas sin distinción de género o clase. España impulsa una transformación con una perspectiva humanista que sitúa a las personas en el centro del proceso. A ese respecto, quiero mencionar la Carta de Derechos Digitales impulsada por el Gobierno español para garantizar la protección de los ciudadanos en el mundo digital. Antes de concluir, quiero reiterar el compromiso de España con los objetivos estratégicos de la Unión y nuestro deseo de seguir participando plenamente de sus actividades y proyectos. Es por ello que hemos presentado una candidatura española al Consejo de la Organización y otra para la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, la de don Antonio Fernández Paniagua. Como miembros fundadores y estrecho colaborador de la organización desde sus primeros compases, queremos seguir impulsando el desarrollo de las comunicaciones y su universalización desde estos puestos. Concluyo ya solicitando su confianza y apoyo para seguir colaborando con la Unión y sus Estados miembros y así conjuntamente trabajar por un futuro más próspero, seguro, justo e inclusivo. Gracias, señor presidente. Muchumesc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!